Bienvenido a Gentleman's Gazette. En el video de hoy, hablaremos de nuestros 15 mejores consejos para mantener su cabello saludable. No es ningún secreto que nos guste o no, la sociedad moderna otorga una alta importancia a la apariencia. Como hemos dicho muchas veces antes aquí, este no sería el caso en un mundo ideal donde las personas simplemente se juzgaran en función de su carácter y personalidad. Dado que estos perjuicios están siempre presentes, pensamos que el caballero exigente puede aprovecharlos a su favor, para lucir más seguro, pulido y preparado. Y por supuesto, pasamos mucho tiempo aquí en Gentleman's Gazette hablando sobre cómo la ropa puede tener este efecto. No obstante, igualmente importante como la ropa, es su cara y su cabello. Así en el video de hoy, el primero de la serie de 3, hablaremos sobre cómo mantener su cabello saludable. Pero antes de entrar en la lista en sí, aquí hay algunos conocimientos previos que sería útil saber. Cuidar su cabello tiene mucho que ver con cuidar su cuero cabelludo. Después de todo, mientras que los folículos pilosos pueden ser de diferentes grosores y formas, resultando por lo tanto en pelo liso, ondulado o rizado. Las cebras en sí mismas no están realmente vivas. Por lo tanto, el cuidado adecuado del cabello comienza en el cuero cabelludo. Su cuero cabelludo secreta naturalmente un aceite llamado cebo, que mantiene su cuero cabelludo y cabello hidratados y saludables. Por lo tanto, es importante saber que las personas tienen diferentes tipos de cuero cabelludo. En general, hay tres tipos, que son aceitosos, secos y normales. Si tiene un cuero cabelludo graso, probablemente ya lo sepa porque su cabello a menudo se verá grasoso o incluso grasiento. Incluso si no le hacen nada regularmente. En lo que respecta a los productos para el cuero cabelludo graso, debe evitar las cosas que se comercializan como hidratantes o humectantes. Y gravitar más hacia productos que hablen sobre fortalecer y equilibrar el cabello. Y un comentario más sobre el manejo del cabello graso. No lo flote. Aunque puede parecer natural realmente frotar con mucha fuerza, tratar el cuero cabelludo graso con cuidado en realidad será su mejor opción. Al sobreestimular su cuero cabelludo, en realidad producirá más cebo, lo que agrada del problema. En el lado opuesto del espectro, está el cuero cabelludo seco. Estos son los tipos de cuero cabelludo, que generalmente provocan afecciones como la caspa o pieles secas y escamosas. Como tal, aquí es donde querrá buscar champús, acondicionadores y otros productos que hagan hincapié en la hidratación. Y si sufre de un cuero cabelludo extremadamente seco, y los productos de venta libre por sí solos no lo resuelven, consulte a su médico. Y por último, si no tiene un cuero cabelludo demasiado graso o demasiado seco, felicidades, solo tiene un cuero cabelludo normal. Aquí no tiene que buscar productos con ningún beneficio en particular por encima de los demás. Solo asegúrese de tener un buen equilibrio entre hidratación y fortificación. Dejemos los tipos de cuero cabelludo de lado. Pasemos ahora a nuestra lista real de 15 consejos para un cabello saludable. Comenzaremos con el consejo número 1. Tome duchas tibias. Tomar duchas calientes, si bien pueden sentirse bien, eliminan todos los aceites naturales de su cabello. Volviéndolo seco y también más propenso a las encrespaduras y las puntas abiertas. Pero si bien puede pensar que la respuesta sería tomar una ducha fría vigorizante. Esto en realidad tampoco le ayudará mucho a largo plazo. Si el agua de la ducha está demasiado fría, los capilares del cuero cabelludo se estrecharán y contraerán. Lo que significa que el flujo sanguíneo en el área será menor. Y por lo tanto, su cabello no recibirá los nutrientes que necesita. Entonces, la solución más fácil es encontrar un término medio y ducharse en agua que esté tibia. Luego ya en la ducha, hablemos sobre qué productos usar. Con respecto a los champús, el consejo número 2 es buscar algo que no contenga sulfato. El problema con la mayoría de los champús más baratos es que contienen compuestos llamados sulfatos. Por lo general, los verá en la lista de ingredientes bajo nombres como laurisulfato de sodio, por ejemplo. El punto principal de estos ingredientes es hacer más espuma del champú. Naturalmente, creemos que si un producto produce espuma, está haciendo un mejor trabajo de limpieza. Es solo un impulso humano natural. Además de crear más burbujas, estos sulfatos van a tomar los aceites naturales de su cabello. Lo cual ya hemos tocado, no es algo bueno. Su cabello terminará seco y quebradizo. Como tal, encontrar un champú que no contenga sulfatos y que limpie y fortalezca naturalmente su cabello será su mejor opción. A veces, estos champús sin sulfato pueden ser un poco más difíciles de encontrar, pero su peluquero probablemente tendrá algunas ideas. En particular, querrá buscar ciertos ingredientes como tribo hidrolisado, aminoácidos proteicos y vitamina E. Además, el uso ocasional de un champú aclarador eliminará cualquier producto capilar acumulado que pueda haber captado con el tiempo. El punto número 3 es que no tiene que lavarse el cabello con tanta frecuencia como cree. La mayoría de los hombres probablemente se lavan el cabello cada vez que se bañan, pero esto simplemente no es necesario. Incluso los champús que no contienen sulfatos eliminarán los aceites naturales de su cabello más rápidamente. Aunque probablemente sea importante que mantenga una rutina de ducha diaria. Solo enjuagarse el cabello con agua será más útil que lavarse el cabello cada vez. La mayoría de los peluqueros recomiendan que solo se lave con champú dos o tres veces por semana. Además, si está utilizando productos de peinado de calidad, la mayoría de ellos serán solubles en agua, por lo que no tendrá que preocuparse. Pero como ya dijimos, ocasionalmente usar un champú aclarador eliminará cualquier acumulación de producto. Entonces, si no se supone que debe usar champú cada vez que se ducha, ¿qué debería usar? Ese es el consejo número 4. Use acondicionador cuando se duche. El acondicionador está diseñado para hidratar y proteger su cabello. Y también alivia y calma sus cutículas, que son los bordes ásperos, en forma de guijarros alrededor del cuerpo central del cabello. Los hombres con cabello rizado se beneficiarán especialmente del uso de acondicionador a diario para alisar estas cutículas de cabello rizado. Lo ayudará a verse mejor. Entonces, la mejor manera de cuidar su cabello en la ducha es enjuagarlo con agua tibia y aplicar acondicionador diariamente y usar champú algunas veces a la semana. Y aquí hay un punto relacionado. Si alguna vez escuchó el viejo dicho enjuague y repita, no aplique este conocimiento en la ducha. Solo una aplicación de acondicionador y champú va a ser más que suficiente para su cabello sin resecarlo. El consejo número 5. Viene naturalmente después de que se lava el cabello. Cuando se seque con la toalla, hágalo suave. Si bien es tentador querer secarse el cabello de inmediato y frotar agresivamente con la toalla, hacer esto al cabello mojado, que es más vulnerable, probablemente provocará quebraduras excesivas. Por lo tanto, usar la toalla con un toque un poco más suave y trabajar en la dirección natural en la que crece el cabello será mejor a largo plazo. Incluso puede considerar usar una camiseta de algodón suave en lugar de una toalla de felpa estándar, ya que es menos probable que el cabello quede atrapado en las fibras. El consejo número 6 también relacionado con el tema de secar su cabello es evite el secador. No solo el aire caliente de la mayoría de los secadores de pelo provocará más frizz y puntas abiertas. También secará el cuero cabelludo. Si desea usar un secador de cabello para agregar más volumen a su peinado, usar uno que tenga una configuración en frío será su mejor opción. Solo dejar que su cabello se seque al aire libre será más saludable a largo plazo. El consejo número 7 es usar la cantidad adecuada de producto de peinado. Usar un producto para darle más vida a su cabello o simplemente hacer algo diferente con él. Sería una excelente manera de cambiar las cosas y mejorar su aspecto. Sin embargo, si usa demasiado producto, su cabello probablemente se verá plano o no natural. Por lo tanto, experimente un poco para descubrir cuál es la cantidad correcta de producto para usted y no use demasiado. Y si no está seguro de qué tipo específico de producto para el cabello será el mejor para usted, puede ver nuestro video, guía de productos para el cabello, aquí. El consejo número 8 también trata sobre este mismo tema, que es mantener su cabello natural. Lo que queremos decir con esto es que una permanente coloración alisado, que se dañará excesivamente su cabello. Es menos probable que los hombres se sometan a estos procedimientos. Pero aún así, solo haga los de vez en cuando sí desee experimentar. Y para mantener su cabello saludable, evite someterse a este tipo de procedimientos capilares. El consejo 9 es usar las herramientas correctas en el peso correcto. El cabello es naturalmente delicado, por lo tanto, es importante que sepa cómo peinarlo sin dañarlo. Por ejemplo, debido a que el cabello mojado es más susceptible al daño que el cabello seco, no debe usar un cepillo cuando su cabello esté mojado. Los mechones de cabello pueden enredarse en las numerosas cerdas del cepillo y pueden calarse más fácilmente. Si va a peinar su cabello mojado, es mejor usar las manos o usar un peine de dientes relativamente anchos. Y cuando use una herramienta para peinar su cabello, es importante hacerlo con un movimiento suave. Si se mueve demasiado rápido o usa demasiada fuerza, tendrá una mayor probabilidad de jalar el cabello del cuero cabelludo o dañarlo. Estos consejos cubren las rutinas específicas del cuidado del cabello de la mayoría de los hombres. Para completar nuestra lista de ORI, aquí hay algunos otros consejos generales. El consejo 10 es cortarse el pelo regularmente para mantener su cabello limpio y recortado. Es importante que tenga una rutina de corte de cabello regular. La mayoría de los peluqueros recomiendan cortarse el cabello cada 4 o 6 semanas o cada mes a mes y medio. Una nota adicional aquí. Si su barbero toma citas, trate de conseguir una por la mañana, ya que no habrá estado cortando cabello todo el día para cuando lo atienda. Probablemente tendrán más atención al cortar el cabello. El consejo número 11 es evitar sombreros, vinchas y otros artículos para la cabeza que sean demasiado apretados. Estos pueden causar una disminución de la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Y por lo tanto, su cabello puede ser menos saludable. Por ejemplo, si realiza deportes con casco, como andar en bicicleta, donde el casco se frota al cuero cabelludo la mayor parte del tiempo, puede sufrir algo llamado alopecia por fricción, donde este roce hace que el cabello se caiga más fácilmente. Afortunadamente, la mayoría de los expertos creen que la alopecia por fricción es temporal. Sin embargo, más permanente es la condición conocida como alopecia por tracción, que es causada por tirar del cabello por periodos prolongados de tiempo, como en la moda reciente de los monos de hombre, por ejemplo. Y si usa sombreros ajustados o tiene el cabello recogido con fuerza para realizar una actividad física extenuante, no solo puede suceder la alopecia por fricción o tensión, pero también el aumento de la producción de sudor probablemente tampoco será bueno para el cuero cabelludo. La solución aquí es simplemente asegurarse que lo que lleva en la cabeza le quede bien, y que su cabello no está bajo ninguna tensión adicional. Por supuesto, esto es ligeramente diferente a un casco de bicicleta, pero si desea ver algunas opciones más elegantes de sombreros, puede consultar nuestra lista de reproducción de sombreros aquí. El consejo número 12 es evite el cloro. El cloro que normalmente encuentra en las piscinas es muy dañino para su cabello, ya que secará tanto el cabello como el cuero cabelludo. Para proteger su cabello del cloro, antes de meterse en la piscina puede humedecerlo y aplicar un poco de acondicionador suave. Y si tiene suficiente confianza en su propia imagen, usar una borra de baño podría ser otra opción. Y sobre el tema de cosas a evitar, el consejo número 13 aquí es evite exponerse al sol sin sombrero. Por supuesto, como dijimos anteriormente, debe asegurarse de que su sombrero le quede bien, pero no pase demasiado tiempo al sol con la cabeza expuesta. Especialmente si ya tiene cabello debilitado. Si su cuero cabelludo está expuesto a una quemadura solar, puede producir un compuesto llamado superóxido, lo que hará que su cabello cambie de estar en un modo de crecimiento a estar más en un modo de caída. No es bueno. El consejo número 14 es evite el estrés. Por supuesto, en la sociedad acelerada de hoy en día, hay muchas cosas por las que uno se estresa. Pero si puede tomarse unos minutos cada día para centrarse y encontrar un lugar de tranquilidad, esto no solo tendrá muchos otros beneficios para la salud, sino que también ayudará a su cabello. Esto se debe específicamente a que se ha demostrado que el estrés tensa el cuero cabelludo y restringe el flujo sanguíneo, por lo que quiebra el cabello. Además de encontrar tiempo para desestresarse cada día, recibir masajes regulares en el cuero cabelludo se sentirá genial y también será saludable. Y nuestro consejo final, el número 15 es, en general, tratar de mantenerse lo más saludable posible. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, es tan simple como tratar de comer bien, dormir lo suficiente y hacer ejercicio tanto como pueda. Estos consejos generales, además de aumentar ligeramente la ingesta de cosas como zinc, vitamina C y vitamina D conducirán a un cabello más saludable y vibrante. Armado con estos 15 consejos, no solo su cabello estará más saludable, sino que también debería darle menos problemas al tratar de peinarlo, para que pueda evitar esas situaciones de pelos. Antes de irnos, aquí un recordatorio para ver nuestras guías. 5 peinados clásicos para caballeros aquí, y también 15 errores comunes de aseo y cómo evitarlos aquí. El video de hoy presenta un atuendo simple y casual bueno para acicalarse en casa. Mi polo es de color azul grisáceo y presenta rayas multipista en blanco. Si tiene curiosidad sobre las rayas multipista o cualquier otra definición, puede consultar nuestra guía de rayas aquí. El cuello es de un solo color para un poco de contraste, y los botones marrones armonizan bien con los elementos marrones en mi atuendo. Mis pantalones son de color marrón claro. Mi cinturón es de color marrón medio y mis zapatos son mocasines oxveor oscuros. Pero la diferencia de color entre el cinturón y los zapatos no es demasiado grande, entonces nada es discordante. Mientras tanto, mis calcetines también son de color gris azulado para armonizar con mi camisa, y tienen un diseño en espiga. Mi atuendo es excepcionalmente informal hoy, así que no estoy usando ningún accesorio. Pero si está interesado en encontrar accesorios como alfileres de cuello, o tonier pañuelos de bolsillo, de PC, puede encontrarlos en la tienda de Ford Belvedere aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!